Señoras y señores, ha llegado el momento de presentar a otra gran figura que estará ahí sentada calificando. Nos costó una barbaridad localizarla y luego convencerla para que hoy esté aquí, en este estudio y porque ustedes la querían ver. La influencer más perdida del internet ya está ahí, de las originales perdidas. Pedimos su colaboración para localizar. Ella es... ¡Paola! ¡Me duele la pena, me duele la cola, me descontrola, llegó tu tiempo, llegó la jota! ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! ¿Dónde están? ¡Amigas! ¡Estamos perdidas! ¡Hombre! ¡Hombre! ¡Hay dos mil truncos! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Hola, hola! ¡Bendito que han dejado secreto. ¡Hombre! ¡Hola, hola, Paola! ¡Buenas noches, Paola! Muchísimas gracias por la invitación. ¡Hola, piché locas! ¿Están ustedes también? ¡Andan perdidas! Traigo a mi chuga. ¿Dónde está? Mi chuga del bebé. ¡Vaya con él, por favor! ¡Hala por su chuga! ¡Mi chuga, mi chuga! ¡Hala dos! ¡Vete, mi amor! ¡Traigo a mi chuga! ¡Beso de tres! ¡Beso de tres! ¡Beso de tres! ¡Beso de tres! ¡Hola, bienvenido a este programa! Muchas gracias. Usted se va a fijar en todos los detalles de los participantes para poder calificar. Hay tres maneras de calificar. Si el espectáculo es grandioso, si lo hacen muy bien, le da la calificación de perrísima. ¡Ajá! Es la calificación más alta. Ahí está. Perrísima. Aquí está perrísima. ¡Ajá! En la del medio, ahí está. ¡Esta! Y luego, si ve que está regular el trabajo, que no está del todo excelente, le da calificación de mon de mona. Ok. Es la calificación media. Y definitivamente, cuando la participante lo ha hecho paupérrimamente, patéticamente, le va a dar la menos. La menos. ¡Dale! Correcto. Muy bien. Y es talento exclusivamente de este programa. Ellos no se dedican al transformismo. Ajá. Ellos vienen a sorprendernos el día de hoy como una especie de reto. Como que le hacen a la... Así es. Y definitivamente a algunos sí. Como que están así al precipicio. Ok. Lo van a intentar. Me parece bien. Una... ¿Cómo decir? Un empujoncito y luego va. Ya. ¿Está lista? Sí, estoy bien. ¡Hola! ¡Bienvenida! ¡Niño! 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 ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? Se califica... Paola. Usted califique con toda libertad. Ajá. No hay compromisos con nadie. Usted tiene un criterio propio, aunque a veces está perdida. Su... Antes de que sigas, este, producción, quiero... Porque ahorita, aquí atrás, recibí un soborno de una de las participantes para que le diera buena calificación. ¿Eso se puede? Sí, no. Eso no se puede. Y lo puede manifestar. Ok. Cuando le toque participar... Me dijo, ¡Ay, me pones perrísima! Y yo, ¡ay, sí, gotas! Y este... Bien dicho. Bien dicho. Ok. Aquí usted tiene una opinión importante porque usted lo vale. Ok. Señoras y señores, ahora quiero mostrarle algo más. Pásenle, por favor. Ventilador, ¿qué es un ventilador? Pichu Nanti. Esta... De oro. Es la... Corona. Chorosky. Parece la reina de Darnia. Es la corona... que se llevará la ganada. ¿Hoy es la final? No, es la semifinal. Ah, ok. Esta es la semifinal. Es de oro. ¡Oh! Completamente de oro, 14 quilotes. Digo, perdón, quilates. Florentino. Es oro. ¡Oro! ¡Oro clorentino! Pues parece más de chapa. A mover la peluca. A mover la peluca. Ahí es, señor. Ahí es. Está increíble. Está muy padre. Quiero... Agáchate, por favor. Más, más. Más para abajo. Ahí está. Pues es que dijo agáchate. No, no, ahí está. No me dijo hasta dónde. Se ve linda. ¡Paola! ¡Se ve linda! Hola, bienvenida. Así llévesela, llévesela. Llevo yo. Ah, ok. ¿Por dónde? Esa es la corona.